¡Hola, hola niños! ¿Cómo están, chicos, ustedes en su casita? Besos para ustedes, espero que estén muy bien el día de hoy. Como siempre, chicos, por las tardes, reforzando lo que han aprendido, ¿sí? En el área de personal social. Entonces, recuerden ustedes, ¿sí? Que cada año celebramos un día muy especial. Sí, ¿por quién estamos hablando? Por nuestro gran almirante Miguel Grau. Por supuesto, mis. Entonces, así empezamos la clase de hoy. ¿Sí? Entonces vamos a hablar sobre el combate de Angamos. Sí, mis. Muy bien, chicos. Ahora, atentos, atentos, ojos bien abiertos, brazos cruzaditos y a escuchar. Ahora, el combate de Angamos, 8 de octubre de 1879. ¡Guau! Hace muchos, muchos años. ¿No, niños? Por supuesto. Entonces, vamos a observar en la imagen que es un personaje, un caballero, un hombre muy importante para el Perú, porque es un héroe peruano. Sí, niños. ¿Y qué es un héroe? Es como Francisco Bromessi, ¿se acuerdan? De Don José de San Martín. Ah, muy bien. Entonces, él es otro héroe que nosotros ya lo tenemos en nuestro Perú. Entonces, Miguel Grau es un héroe peruano, que es muy considerado, muy honrado, niños, en todo el mundo, porque él participó, fue el capitán, el comandante, niños, de un buque de guerra. Ahora, ¿saben de quién es? Ah, es Miguel Grau. Exacto, de él estoy hablando, chicos. Se llama Miguel Grau. Por supuesto, él fue un héroe que estuvo en una guerra. Por esta guerra, no fue... Ah, pero esta guerra no fue en la tierra. No, tampoco no fue en el cielo con aviones, ¿sí? Entonces, si no fue una guerra, ¿qué pasó en el mar? Entonces, miren, aquí está. La guerra sucedió en el mar. Hubo este combate, ¿sí? Entonces, esta guerra y estuvo, ya, estuvo en un buque de guerra de un barco grande, mis niños. Grande, 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 ¿sí? Ya. Este barco blindado, fuerte, un barco fuerte, para que soporte, ¿ya? Para que soporte todo, todo lo que, las personas, todo lo que pueda contraatacar, ¿sí? Este barco es grande, blindado, y pueda soportar todo lo que puede contraatacar, niños. Ah, el otro país, por supuesto. ¡Claro! Entonces, ¿saben cómo se llama este barco blindado, fuerte y enorme? Ah, este barco, ¿sí? O buque, o buque de guerra. Se llama el Huáscar. ¿Recuerdan, chicos? Se llama el Huáscar. Es un barco grande, ya, que puede soportar cualquier tipo de combate. Quien estuvo al mando, ¿sí, niños? Quien estuvo al mando de este buque fue el capitán. Ah, el capitán Miguel Gran Almirante, Miguel Grau. Exacto. Este buque fue Miguel Grau. Él fue el capitán, el comandante de este buque de guerra. Y, ¿saben por qué fue un combate de guerra, niños? ¿Saben por qué? Ah, porque, ay, chicos, este combate, ¿saben qué? Este combate o esta guerra no debe existir, ¿no, chicos? No debe existir esta guerra. No, 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 no. No es cierto que las guerras... Es cierto que las guerras traen mucho dolor a las personas, a la familia. Entonces, por eso nosotros luchemos por la paz. Ahora, Perú ya no está con guerras como hace tiempos estaba. Ahora, lo que se hace es hablar, ¿sí, chicos? Entonces, lo que se busca es la paz. Entonces, como ustedes saben, pero en esos tiempos, ya hace mucho tiempo, hace 140 años, hubo una guerra en el mar, donde nuestro país Perú, chicos, con nuestro país Perú, se enfrentó con el país de Chile. Y se llamó, se llamó la guerra del Pacífico, ¿por qué? Porque esta guerra o este combate sucedió en el Océano Pacífico. Y entonces, le dieron el nombre de guerra en el Pacífico. Ok, chicos, entonces, nuestro Perú se fue a la guerra, ¿sí? A la guerra con Miguel Grau, con Miguel Grau, como fue el capitán, ¿ya? Entonces, llevó al buque Huáscar a la guerra. Ay, este buque no solamente estaba el buque Huáscar solo, no, no, no. También teníamos otros barcos, ¿sí? Otros barcos también que íbamos a pelear, ¿sí? Contra Chile. Teníamos otros buques o barcos buques, pero no eran tan fuertes, ¿sí, niños? Entonces, eran de madera. Uno de ellos fue el barco de América, el América y otro la Unión, ¿ya? Solamente el Huáscar, niños, el Huáscar y este otro barco llamado la Independencia, ¿sí? Eran los barcos blindados, fuertes, que podían, ya, podían ganar la guerra con Chile, ¿sí, niños? Entonces, ustedes pueden ver, es la Independencia, es el barco del Huáscar. Los dos barcos iban blindados, eran más fuertes. Y los dos barquitos de maderita también, en total, fueron cuatro barcos. No se olviden, es el Huáscar, la Independencia, América y la Unión. Entonces, pero, entonces, estos cuatro barcos iban. Nos fuimos a la guerra con Chile, ahí estaba Miguel Grau, sí, este héroe que dio la vida por defender, niños, por defender nuestra patria. Él sabía que en esta guerra era su última misión, su último combate, porque él estuvo muchos, pero muchos años, ya combatiendo, pero más, digamos, anteriormente. ¿Sabes qué hacía Miguel Grau? Él era un hombre de familia, su esposa, sus hijos. Entonces, durante todo este proceso, niños, que fue a la guerra, él escribía cartas, sí, escribía cartas a su esposa, diciéndole, ¿saben ustedes?, que cuánto la quería, cuánto la amaba y la extrañaba, de igual manera, a sus hijos. Él era una persona de sentimientos muy nobles, niños. ¿Por qué? Porque él era, porque durante esta guerra, ya, sabía que no iba a estar con su familia. Pero, entonces, él iba con fuerza a la guerra, a ganar. Entonces, pero en esta guerra, ¿saben chicos?, el Huáscar derrumbó a un buque de Chile. Sí, venció a un buque de Chile. Ay, pero ¿dónde murieron? Varias personas, niños, ya sea peruanos, chilenos. Pero, entonces, el buque Huáscar derrotó a un buque chileno. Ah, entonces, ustedes saben, el buque cuando se desee, cuando explota, cuando cae, cuando se derrumba en el mar, hay muchas personas, ¿sí?, sobreviviendo, nadando, querer vivir. Y, entonces, cuando observó, Miguel Grau, ¿qué hizo? Llamó a sus soldados, diciendo que, que, a su batallón, que a las personas que estaban en el mar, lo rescataran. Entonces, lo rescataron. ¿Saben ustedes, chicos?, que Miguel Grau tenía un noble corazón, ¿sí? Entonces, hace que Miguel Grau, donde todos peleaban contra, ya sea, con granadas, con armas, chicos, entonces, con bombas, a pesar que se enfrentaban en el medio del mar, Miguel Grau tenía un noble corazón, entonces, a Miguel Grau, como tuvo ese gesto tan bondadoso, a él le consideraron, o le llamaron, el caballero de los mares. Entonces, recuerden, chicos, que Miguel Grau, como tiene un noble corazón, le consideraron, ¿sí?, le llamaron, el caballero de los mares. Es así, ya, su noble sentimientos, ¿sí?, por ser un caballero, ¿sí, chicos?, por ser un caballero, como es nuestro héroe peruano, ¿sí?, entonces, siendo un caballero, es un héroe peruano, es un héroe reconocido a nivel mundial. El combate de Andamos es el 8 de octubre de 1879. Ese día, recordamos, ¿se recuerdan, chicos?, recordamos a esta gran hazaña, a esta gran hazaña, donde Miguel Grau, con el Huáscar, chicos, Miguel Grau con el Huáscar, ¿sí?, entonces, él tuvo al mando, con el Huáscar, para defender nuestro país. Por eso recordamos, el amor a su patria. Es valentía, es su honor, y es reconocido en todo el mundo. Pero, no se olviden, ¿cómo se le llamaron a Miguel Grau? El caballero de los mares, ¿sí, niños?, porque él era un marino, recuerden, él era un marino de guerra, porque pertenecía a la fuerza de guerra de la Marina del Perú. Recuerden, chicos, que él nació en Piura, en Piura, ¿sí?, ya, entonces, miren, chicos, cuál fue su valentía, su honor, su hazaña, en este combate de Andamos. Miren, niños, aquí les muestro las imágenes, ¿sí?, donde se realizó el combate de Andamos, ¿sí?, miren, aquí está nuestra bandera peruana, acá están los chilenos, ¿sí?, entonces, observen ustedes el enfrentamiento. ¡Uy!, eso sucedió años, muchos años atrás, hace 140 años, esta guerra. Miren, aquí también está, seguimos, el ataque, las guerras, las bombas, las granadas, miren, cómo los barcos se hunden, pero recuerden que Perú, Perú le ganó a Chile, ¿sí?, venció a Chile, ¿sí?, entonces, y donde aquí las personas, ¿sí?, cayeron al mar, ya sea chilenos, peruanos, pero Miguel Grau tuvo ese noble corazón, ese gesto de salvar a las personas que se encontraban nadando para sobrevivir, es decir, también los chilenos, entonces, de ese momento, de ese noble gesto, noble corazón, le llamaron el caballero de los mares. Muy bien, niños, es así que terminó este pequeño cuento del combate de Angam. Muy bien, niños, entonces, nos volvemos a encontrar en la siguiente clase. Bye, bye.